Mi nombre es Juan Pedro Moreno y me encuentro estudiando Ingeniería Agrónoma en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela. Elegí las prácticas de Valles porque pienso que la empresa Valles es una empresa que además de que aporta una formación que no se da a la universidad, es una empresa que está muy vinculada con el desarrollo sostenible del medio ambiente en la agronomía y la verdad que me llamó bastante la atención y básicamente por eso. Pues estas primeras sesiones me parecen muy interesantes, pienso que es como te he dicho anteriormente algo que no se da y que al final la agricultura y los métodos de mostreo es algo que está muy bien y que te puede dar un plus para el día de mañana para tu currículum y tu formación profesional y además me gusta mucho sobre todo los profesores que le imparten como don José María Soler y pienso que las ganas que aportan a la enseñanza y las ganas de enseñar dan mucho al alumnado. Bueno yo las prácticas las recomendaría porque pienso que es una oportunidad única que no te ofrecen en cualquier empresa y que te da un extra a la hora de implementar tu formación profesional.